Atlas visita a la América este sábado en el Estadio Azteca y no desaprovecharon la oportunidad de calentar el juego con este desplegado. Las Águilas de la América se tomaron este día la foto oficial del torneo Apertura 2015. A diferencia de la mayoría de los equipos que portan su primer uniforme, los de Coapa optaron por un traje de una marca que los patrocina. Real Madrid ganó la International Champions Cup Asia tras vencer en tanda de penales al Milán, luego de haber igualado sin goles en tiempo regular. El portero merengue Kiko Casilla marcó un penal y detuvo el definitivo. Carlo Ancelotti declinó la invitación de la Femex Food para tomar la dirección técnica de la selección nacional. El ex técnico del Real Madrid por ahora no quiere dirigir. El clavadista Rommel Pacheco amarró su pase a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 tras clasificarse a la final del trampolín de 3 metros del Campeonato Mundial de Kazán, Rusia. Pacheco acaba de conseguir el oro en los pasados Juegos Panamericanos. Escucha el programa Deportes en Tiempo Real mañana a las 16 horas y en 60 minutos entérate de lo más relevante del mundo deportivo a través de tiemporeal.mx.